DIA ha complicado fuertemente su aspecto técnico en los últimos dos meses tras el abandono de todos y cada uno de los soportes que se ha encontrado en su camino. A finales del pasado mes de septiembre ya empezábamos a ver la fuerte presencia de las ventas tras el abandono del soporte de los 5,93 euros. Esto condujo a la cotización de la compañía hasta las inmediaciones del soporte de los 5,56, precios que perdió sin contemplación alguna. El valor se desplomó hasta el nivel de los 4,50 euros, retrocediendo en menos de dos meses más de un 30%. El aumento importantísimo del volumen visto en las últimas sesiones nos hace pensar en un rebote inminente. La buena figura vista el jueves pasado podría ser el inicio de un rebote puntual que lleve a la cotización de día hasta el nivel de los 5,27 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que estamos solo ante un rebote y que lo más normal es que continúe con los descensos.